Somos la oposición y el que no sepa aguantar una broma que no salga de casa. ¡Huyen! ¡Se asomlen! ¡Lateros! ¿Qué es que puedes hablar? ¿Qué nada va a pasar? ¿Qué hay equivocado esto? ¡Ya no hay tregua! ¿Qué es que puedes hablar? ¿Qué nada va a pasar? ¿Qué hay equivocado esto? ¡Ya no hay tregua! ¡No! 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 ¡Hasta más llengamos! ¡Hasta más llorar! ¡T이죠as en bandera! ¡Hasta más llorar! ¡De molesto a ti ha volado! ¡Hasta más llenas! ¡ega cuatro destinos! ¡Hasta más llenos! ¡Somos asombrados! ¡Hasta más llenos! Estas en tu cielo, hachas de mano, por el extrapidado Hachas castigos, hachas tu castigo ¡Hachas de mano! ¡Hachas de mano! ¡Hachas de mano! ¡Hachas de mano! Contra corriente Última generación Más saliente en tu respaldo Atenece en militares Recuerda en tu hermano Fuente Rack Hacemos envenenados Puro entendimiento No pido prender No exista Caminando en las calles Ya se acerca el ritmo final Estamos Todas fuertes Estamos Todas fuertes Estamos Todas fuertes Estamos Todas fuertes Fuente Contrañado Y Hasta que no te Hay que golpear El encosto Tu hermano Todos Cantanados Una vez más Estamos Todos Muertos Todos Todos Muertos Todos Todos Muertos Todos Todos Muertos Todos Muertos Todos Muertos Y no quieres que los maten Que los maten Porque Ojo Ojo por ojo Diente por diente Música 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 Música